Hola, soy Etián de E-Spirit y quiero compartir contigo cómo mejorar tus reuniones remotas en el taller Colaboración Virtual con Estructuras Liberadoras. No todo está perdido, aún puedes revitalizar tus espacios para que se vuelvan efectivos y colaborativos. Te entregaremos herramientas para entender cómo utilizar las estructuras de la mejor manera según tu contexto. Aprendimos las estructuras de primera mano con Keith McCandles, uno de sus creadores, quien nos compartió trucos para aplicarlas y sacarles el máximo provecho. Acompáñanos a incluir la voz de todos, inscríbete hoy y si tienes alguna duda, contáctanos y conversemos.